Nos encontramos en el resguardo indígena Ketwala, en la Piedra del Canadá. Estamos brindando servicio odontológico, servicio médico y servicio farmacológico. No solo estamos brindando eso, estamos haciendo un acercamiento a la comunidad, a la comunidad rural, a la población indígena. La idea de nosotros es acercarnos con nuestros conocimientos científicos y médicos, pero también acercarnos a la comunidad como amigos, aprender sus creencias, aprender su cultura, compartir con ellos, sentarnos a escuchar sus historias, sentarnos a escuchar sus anécdotas, apreciar la cultura de ellos, apreciar el culto que le tienen ellos a la Piedra del Canadá, apreciar el sentido que le tienen ellos, el dolor, saber por qué ellos creen que sienten dolor. Nuestro objetivo es llegar como amigos, como familia para ellos, como brindarles un servicio muy amigable y que ellos sientan que son acogidos por toda la comunidad, que son acogidos por el hospital, que son acogidos como pradereños, que son acogidos como una comunidad de Valle del Cauca. No, pues es bueno porque cuando no podemos asistir al pueblo, a las consultas médicas, pues lo podemos hacer acá, acá mismo en la vereda. Pues en el momento que son como 10 familias que estamos acá y pues la mayoría utilizamos el servicio de ontología, consulta y lo demás, ¿qué tal los médicos? Pues es muy bueno porque hay veces de que uno está enfermo y no tiene posibilidades de bajar porque los carros solamente bajan martes y viernes, entonces por eso.